Primero espero que no, de verdad espero que no. O sea, tú esperas hegemonía del PSOE, es lo que deseas. No, 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 en absoluto, y creo que me conoces y los que nos sigan un poco creo que me conocen también. ¿Cómo has dicho que deseabas que no cambiara nada con respecto a lo que ocurrió? Es que hay que entender las cosas de manera diferente, porque como bien ha dicho Cristiano, es circunscripción única. Entonces, no podemos mentirle a la gente, aquí sí que tu voto vale uno, no tu voto se va a dividir entre la mitad, eso punto uno, dicho para el PP. Punto dos, si la derecha está dividida o el centro derecha está dividido, el centro izquierda también, porque en Madrid se supone que de izquierda se presentan tres partidos, tres partidos con potencia, que Podemos, Unidas Podemas o lo que sea eso, se presenta el PSOE y se presenta más Madrid, con lo cual estaríamos en igualar. ¿Y cómo es posible que la división del voto de derecha si afecte a la derecha y la división del voto de izquierda no afecte a la izquierda? Claro, porque es que las encuestas, las encuestas quién las hace, cómo las hace, dónde las hace, yo quiero ver el muestreo, me gustaría saber, en fin. Yo lo único que sé es que si extrapolo los datos, los datos de lo que ha pasado en las elecciones generales a lo que puede pasar en Madrid con sus mismos votos, los resultados no son esos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Claro, según eso ganaría Ciudadanos. Venga, vamos a jugar a la política ficción. Bueno, bueno, si me dejáis hablar yo termino y si no me caño... Ganan el Congreso.